Si estás andando en bicicleta y tu vehículo empieza a fallar, aquí aprenderás a solucionar de manera fácil esos inconvenientes. ¿Qué hacer si se sale la cadena? Voltea la bicicleta para trabajar más cómodo. Revisa el desviador, estíralo y jala la cadena. Luego coloca la cadena en los dientes de la rueda y verifica que gire la llanta. ¿Y si el asiento se mueve? Debes revisar el tubo debajo del asiento. En la parte inferior encontrarás un tornillo con un seguro. Ajustalo hasta que el asiento esté a la altura de tu cintura. Cuando se afloja el timón. Colócate por delante de la bicicleta. Ubique el perno que esté en medio del timón y ajústalo con una llave Allen, hasta que el centro del timón y la llanta delantera estén alineados. En caso de que se suelten los pedales. Debes forrar con una cinta negra el extremo del pedal junto al perno. Luego ajustalo con una llave inglesa. Recuerda tener siempre a la mano herramientas básicas, como una llave Allen, una llave inglesa y una cinta aislante negra. Con estos prácticos consejos, tu viaje estará asegurado. Miraflores, la ciudad que todos llevamos en el corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!